Hola, ¿cómo están? Con el chihuahua en Quidesca. Aquí Machiteo Medeto. ¡Feliz Navidad! ¿Cómo están todos? Hoy, 24 de diciembre. Yo soy Pili Machorro y dirijo el programa Sekaino Tomodachi a través de Sabersinfin.com y somos Club Familiar Hipo. Hoy es un día especial para todos porque festejamos Navidad, como les había dicho, y bueno, tengo una invitada especial, Cristi y Daniel. Un invitado especial también. Bueno, él ya es muy mexicano, no es de México, pero ya. Más mexicano que el mole. Claro que sí. Cristi, tú diriges una fundación, ¿verdad? Así es, soy presidenta de la Fundación Solución a Mujeres en Crisis de México, que fue fundada en el 2005 y bueno, hemos trabajado a través de todos estos años ayudando a la mujer que sufre violencia intrafamiliar, pero vamos a hablar un poquito más de esto más adelante y yo creo que sería bonito que él nos tocara una canción. ¿Cómo ves? Sí, Daniel. Bienvenido, Daniel. Él toca muy bonito y bueno, es un chico prodigio. Nos ha dicho que toca muchos, varios instrumentos. Así es. Sí, pero ahora vamos a platicar con él. ¿Quieres tocar? Sí. Por favor. No, 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 no. No, no. Ok. ¿Of course, tú? Sí. Y, por favor. Amén. 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 Bravo, muy bonita. Bravo, muy bonita. Muchas gracias. Daniel, ¿cómo te llamas? Daniel M.T. Lindenbaum. Lindenbaum. ¿De dónde es Daniel? Es Bloomington. Es la ciudad de Bloomington Normal en el estado de Illinois de Estados Unidos. ¿Qué tiempo tienes en México? Ahorita dos años y más y menos seis y medio meses. Dos años y medio. Dos años y medio en México. ¿Por qué México Daniel? Yo vine aquí para mi esposita y mi madre. También la gente ahorita. Ah, ya tienes tu credencial. Sí, mi residencia permanente. Ahorita hay muchas posibilidades y oportunidades. Por ejemplo, yo trabajar en inglés. Ah, vas a ser un profesor, ¿no? Decías. Para trabajar y para... Tú puedes. Sí, sí. Muchas cosas. Muchas cosas. ¿Es difícil llegar a México y adaptarte con los mexicanos? La primera vez aquí sí. Es difícil porque yo no lo sabes ninguna palabra en español. Claro. Y eso es difícil y también cosas diferentes. Por ejemplo, yo viven mucho mi vida en los pueblos o en un campo, pero no en un gran ciudad. Por ejemplo, Pueblo. So, es un ambiente diferente. Claro. Un ambiente diferente. Sí, México. Bueno, y Pueblo es una ciudad. En Estados Unidos, pues, son bonitos chiquitos, ¿no? Sí, muy chiquitos. Tanto el corredero, el tráfico, la gente. ¿Cómo te ha tratado la gente? Sí. La gente es aquí muy amable y muy respetuoso. Es una gran admisión de aquí en México. Es una cosa más porque yo prefiero... Prefieres. Prefieres. Ya, prefieres. Viven aquí. Ajá. De Estados Unidos. Ok. Vamos a hablar un poquito más fuerte porque no se escucha. Ok. Para la música en años. Ajá. When do you start to play? Más o menos para la guitarra, veinte años. Ajá. Y para el piano, ahora es diez años para más del tiempo pasado, pero no bien los básicos. Y otros instrumentos, nada más cuatro o cinco años. Ajá. En total, veinte, veinte y tres años. Oh, sí. Fíjate qué. Dicen aquí, por ejemplo, en Nipo, decimos, yo sé un idioma, por ejemplo, español. Y bueno, mi segundo idioma lo adquiero y ya mi tercer idioma es más fácil. Digamos, tú aprendiste primero el piano o la guitarra. ¿Ahorita? Ajá. Ahorita, piano. 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 Para la verdad. Ajá. En el verano, yo compro un piano nuevo y practicar mucho. Para la guitarra, yo tocar muchos años. Pero, quieren, quieren aprender, son instrumentos nuevos. Ajá. En más tiempo practican los instrumentos nuevos. Por ejemplo, bajo, flautos y también teclado o piano. ¿Siempre te ha gustado la música? Sí. Yo quiero mucho escuchar, más te toca escuchar música en diferentes países, por ejemplo, aquí. México. Ajá. Yo quiero... Ah, ¿qué te gusta? Yo quiero... ¿Quiere en... ¿Japonés? Es Nihonjin. O Nihonjin. ¿Nihonjin? Sí. Oh, bueno. Básicamente, primero conocí a Christy, ya estamos platicando que tiene un año que nos conocimos y luego me presentaste a... A mi yerno. A tu yerno. Y vaya... No, hacemos esto porque... Daniel me escribió y me dijo, es que yo puedo ir a tocar. Para mí me encanta tocar y hacer mis propias composiciones, porque además tú decías que eras un chico de oído, ¿no? O sea, a ti te gusta escuchar y hacer las cosas. Lírico. Lírico, digamos. Entonces también eso es una bendición, ¿no? Algunos estudian y, bueno, hacerlo así, esto es padrísimo. Ahora, ¿qué tocaste ahorita? Primero, ¿qué canción? Primero, el título es en inglés, yo no sé las títulos en español, pero es un nombre popular, el nombre es Deck the Halls, Deck the Halls en la historia, no es originalmente una canción para Navidad, es un Welsh, Welsh, United Kingdom. Inglaterra. Y de siglo XVI, la primera vez publicó con lectura en inglés, por ejemplo, es 1862, es Welsh Melodies, pero los autores originales es un hombre, John Jones, y un hombre de Escocia, Thomas O'Donnell, y ahora es una versión yo tocar más moderna, pero es un rendimiento diferente. Bueno, yo estoy sorprendida de cómo él está ahorita hablando español, porque hace dos años y medio que él llegó no sabía una sola palabra, y siempre lo hemos estado animando a que aprenda español, porque pues para moverse aquí, ¿verdad? Es importante. Es importante que sepa, pero él está muy contento en México, ha habido muchos cambios en su vida para bien, y ha estado echándole ganas últimamente a querer aprender. Tratamos de hablarle más en español. Tiene que ser. Tiene que ser. Fíjate que nosotros en mí, pues cuando decimos, es tu medio ambiente natural. Así es. En donde nadie te habla inglés más que tu propia mente, es un proceso, no sé en su caso, pero primero pues tu mente te habla en inglés y llega un punto a que te hablan español y te sorprendes, ¿no? Sí, es difícil, pero querer es poder. Claro. ¿Cómo ves? No te amo. Querer es poder, y ha habido muchas cosas buenas en él, que he aprendido el amor familiar que hay en México, sobre todo en esta Navidad. Él se sorprende mucho de cómo aquí en México celebramos la Navidad con la familia, que nos reunimos, ¿verdad? Muchos hasta viajan para estar con su familia y pasar un momento, porque luego el resto del año estamos ocupados en muchas cosas. Claro. Y qué bonito es ver a la familia, pero yo creo que esto debe de ser más usual, porque a veces vemos a la familia en Navidad y pasa alguna cosa que ya no la podemos volver a ver el siguiente Navidad, algún deceso en la familia y es muy triste, ¿no? Sí. A veces es importante que la familia esté más unida, más unida. Y sí, de acuerdo, que él nos platicaba que pues él es de descendencia humana, ¿no? Ajá. Es un poquito más... Más fríos, ¿no? Más fríos, ¿no? Como que no hay tanta calidez. Como nosotros, ¿no? Sí. Que nosotros los mexicanos somos muy... Más fríos, ¿no? Este... Como que amamos mucho, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. Nos demostramos el amor en todas las maneras posibles. Decían las japonesas, somos calientiños. Ándale. No, no tanto. Sí. Fíjate que pensando en estas fiestas navideñas, a veces yo creo que es más importante que un regalo que te puedan dar, a lo mejor cualquier cosa, demostrarte su amor. Sí. El apoyo cuando estás en momentos difíciles. Sí. Cuando estás enfermo. Sí. ¿Verdad? Una llamada. Bueno, yo al menos, ¿verdad? Yo al menos cuando, sí, como que nos enfermamos y cuando alguien te llama, como que te levantan el ánimo, ¿no? Sí, claro. Como que te levantan el ánimo. Yo creo que la familia es esencial. Cualquier situación. Cualquier situación. A veces, este, estás ahí solita, pero alguien te llama, un mensaje. Un mensaje. Exacto. Y, a lo mejor, bueno, ahorita las redes sociales están tan locas, pues, y ya llega el mensaje de esa amiga. Ay, qué padre, ¿no? Qué bonito. Sí. Y, sinceramente, ahorita es hoy, o dices, a lo mejor no es hoy, pero finalmente dicen, ¿por qué solo esperas el 24? Pues, porque dan vacaciones de alguna manera y puedes, tienes la oportunidad de trasladarte. A veces, pues, el trabajo, las ocupaciones, no te lo permiten. Pero, bueno, en México se da eso, que las familias se reúnen, ¿no? Sí, son muy unidas. Son muy unidas. A veces, bueno, lo personal no, considero que no necesito un alcohol o no necesito tomar tanto para tener ese afecto, esa demostración de amor si lo puedo hacer sin eso. O sea, yo personalmente quitaría un poquito de eso, a lo mejor, nada más el brindis y, bueno, pero estar, estar con los chicos, estar con los niños, estar con la abuelita, estar con todos. Y tan bonito, decía, este es el único día que ando arreglada y picando la cebolla o eso, ¿no? Pero qué bonito es. Así es. Así es. Pues, yo creo que es momento de que abracemos, amemos, le digamos a nuestra familia, ¿sabes qué? Eres importante para mí. Claro. Te ves hermosa, ¿verdad? Así, gracias. Te ves hermosa, vales mucho para mí. Sí, claro. Porque cuando alguien se nos adelanta, luego queremos llenarlo de flores, queremos estar ahí y ya no sirve de nada. Entonces, mejor en vida, dile a tu hermano, dile a tu mamá, dile a tu papá, dile a tus hijos, a tus tíos, cuán importantes son para ti. Hoy que vas a tener la oportunidad de ver a tu familia, al rato, en la noche, en la cena, aprovecha para decirles cuán importante. Miren, tenemos esta asociación, perdóname que me salga por la tangente, pero quería yo decirte que la asociación que nosotros tenemos, que es una asociación que apoya a la mujer que sufre violencia intrafamiliar, hemos visto tantas tragedias terribles, ¿sí? Sí. Estas mujeres a veces tienen que luchar solas como madres, como amigas de sus hijos y sacarlos adelante. Y con la lágrima aquí. Y con la lágrima aquí, pero luchando, luchando, luchando. Sí, claro. Entonces, las mujeres, también los hombres, claro. Sí, sí, sí. Pero las mujeres son admirables cuando están solas y tienen que luchar con unes y dientes por su familia. No sabes de dónde sacas las fuerzas, de verdad. Pero sí te lo digo, un mensajillo que por ahí te llega, dices, ¡ah! Sí puedo hacerlo. Sí puedo. Tengo dos chicos que me están dando la fortaleza. Y sí, de verdad. Entonces, sí, no esperen. Algo que a mí me gusta hacer es, ¡ah! Yo ya me molesté por alguna situación. No esperes. O sea, son cosas que, como un jarrito que vas guardando, 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 y llega al punto que se derrama y ya no puedes. O sea, es un trabajo, sí se logra con mucho trabajo, se puede evitar en el momento que digas, vamos a solucionar, vamos a hablar. Y no solamente Navidad, o sea, todos los días. Todos los días. Por llevarse bien, hacer empático, entender, ponerse del otro lado de la persona, y por qué actúas y qué pasó ahí. Y bueno, tratar de solucionar, pero queremos que nos sigas tocando. La guitarra. Tócalos. Otra canción. Sí. Y ahorita nos dices qué interpretaste. Para la gente, mujeres, esposas, o novias, o... Novias, todo. De todo. De todo. Aos abosivos. O... Te cuentes quieren decir que necesitan, le pido para la ayuda. Es difícil, pero ese primer paso puede cambiar muchas cosas. Gracias. 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 Muy bonita. Ya llegó la Navidad. Ya llegó ya la Navidad. Hoy ya llegó. Hoy ya llegó. A sus casas, a todas las casas de los que nos están escuchando, esperemos que sean muchos. Y si no, después. Y si no después, pero que nos escuchen. Pues sí, teníamos muchos videos. Yo espero que se puedan pasar después. Son muchos amigos que me escribieron. Bueno, yo te pedí. Mándenme un video especial para que los escuchen. También tú tenías uno bonito, pero bueno, esperemos después juntarlos y que nos puedan ver para que puedan ver tus buenos deseos y también escúchenos de varios amigos que tengo que nos mandan. Sí, espero que sea así. Y bueno, hoy es un día especial para todos. Daniel, tú me decías que tu familia siempre fueron músicos. Es una parte de mi familia, por ejemplo, mi gran gran abuelitos, Lindenbaum, mi gran abuelita, Edna Lindenbaum, mi gran tío, Byron Lindenbaum, todos tocan organo, piano y diferentes instrumentos. Pero también mi familia, mi madre, a tocar instrumentos, mis hermanas y mi hermano, mi padre, Edna Lindenbaum, tocar los guitarros por muchos años. Wow, pues ya tiene una carrera de música, aunque no quisiera, la música era para él, ¿no? También mi abuelita, de noventa y nueve años y toca tocar piano para más y menos ochenta años. Wow. No, es que a mí, obviamente también me sorprende mucho el japonés, pero esta parte de Estados Unidos es tan bonita porque se dedica mucho a hacer arte, a hacer música, me tocó ver cómo hacer patchwork, cómo tocaban los chiquitos. Qué bonito, ¿no? O sea, realmente son gente, no digo que en México, no, claro que sí, también en México. Ahora los jóvenes los ves ocupados en muchas cosas, ¿no? Pero bueno, imagínate que... Bueno, que sea una inspiración también para los jóvenes que, pues en lugar de que gasten su tiempo ahí en el internet, porque ahora ya está muy de moda, que ya no comen, están ahí con el internet y con todo. Bueno, que usen su tiempo aprendiendo un instrumento, una guitarra, un órgano, un teclado, que la flauta, que la trompeta, la música es preciosa. Es como otro lenguaje, ¿no? Otro lenguaje, un lenguaje como de amor, porque te proyectas lo que eres a través de la música. Claro, claro. ¿En qué te inspiras? Yo te decía, porque tú haces tus propias composiciones. ¿Qué te inspira? Primera vez inspirada es Dios. Mi música es un regalo de Dios. Un regalo de Dios. Un don de Dios. Sí, un don de Dios. Y también muchos músicos en mi familia ayudan cuando yo era... Niño. Sí, niño. Y siempre compro reglas musicales. Ah, sí. Toda mi vida. Más o menos tres años yo he escuchado música también ahora. Todavía recuerdo la música con tres años ahora. Y... Pues creciste con la música. Ajá. Que dices que desde que tenía tres años siempre he escuchado música y eso fue para él una inspiración. Y una bendición. Y una bendición que hasta el día de hoy lo sigue practicando. Sí. Es legal en amor música, ¿no? 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 Cosas tristes. Ah, Nelly. La música es... Hasta para enamorar a una muchacha, ¿no? Sí, claro. Hay que le llevan la serenata o que le tocan y luego... No, el novio que tengo toca bien bonito. ¿Sí? Sí, claro. Yo he visto personas que a lo mejor no son tan atractivas, pero los dones que tienen los hacen más que atractivos. Claro. Porque tienen dones especiales y... Y es... La música es muy valorada. Sí. Muy valorada por la gente que realmente le gusta todo lo de la cultura. Mi hija, por ejemplo, ella toca el violín. Ah, sí. Sí, toca el violín, toca el piano y siempre está... Cantar. Ah, y también canta. Muy, muy bonita. Muy bonita. Entonces, canta muy bonito. Entonces, si no sabes tocar algo, pero tienes el talento para cantar, también. Decía Belver, todos pueden cantar. Le dije hasta yo, todos pueden cantar. Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Y bueno, hablemos un poquito de tu fundación. Pues mira, en pocas palabras quiero decirles que esta fundación es para defender a la mujer, básicamente. Por eso se llama Solución a Mujeres en Crisis de México. Tratamos de darles una solución al problema que tiene aquella mujer que es maltratada. Y esta asociación yo la fundé precisamente porque yo tuve una vida de mucho abuso, tanto físico, tanto psicológico, tanto económico, tanto... Tantas cosas. Se puede decir, todas las áreas de mi vida fueron atacadas por la persona con la que me casé. Entonces, yo quería encontrar una salida a este problema y yo decía, ¿a quién le cuento? Si le cuento a mi mamá, me va a decir, te advertí que no te casaras, ¿verdad? Si le cuento a mis hermanos, van a querer golpear a mi esposo. Y si le cuento a mis amigos, se van a burlar de mí, van a decir, ay, las amigas, este, mira, y hablar mal de mí. Y no tenía yo a quién contarle y tenía que aguantar los golpes, la humillación, no tenía yo otra salida. Consciente e inconsciente. Sí, pues yo me casé de 16 años, Pili. Entonces, pues yo, como decían las abuelitas de antes, no, pues te casaste, mi hijita, y ya molaste, ahora ya tienes que vivir así. Pero qué gran equivocación. La mujer tiene un valor tan precioso, la mujer tiene un valor tremendo porque ella es la que es madre, la que es la luchona, la que es el pilar en la familia, ¿verdad? Aunque los varones, claro que hay varones preciosos, esposos buenos. Por ejemplo, mi hermana le tocó un maravilloso esposo y otros miembros de mi familia que tienen esposos muy buenos. Pero es un trauma cuando uno tiene un esposo abusador, un esposo que abusa terriblemente de la mujer. Y la mujer no tiene a dónde ir. Y dice, o a quién recurrir. Y muchas de ellas buscan la puerta falsa que es el suicidio. Porque creen que ya no hay otra salida. Otra salida a ese tipo de problema. Entonces, por eso se fundó esta asociación con esa intención de que la mujer conozca que sí hay una salida, que sí hay una respuesta para esa necesidad tan grande que tiene, ¿no? Entonces, esta asociación apoya a la mujer que sufre violencia intrafamiliar en todas las áreas. Ya sea psicológica, tenemos personas especializadas que les pueden dar un consejo en necesidad de que no saben qué hacer. Una orientación. Sí, exactamente. Una orientación. No es fácil salir de esas codependencias. Es muy difícil, muy difícil. Porque a veces la mujer está tan aferrada a ese hombre que una vez quisimos defender a una mujer que estaban golpeando en la calle. Y entonces, oiga, no le esté pegando. Y ella dijo, ¿saben qué? No se metan en lo que no le importa. Es mi esposo. Entonces, a veces no sabes a quién ayudar y me han hablado, oiga, ¿cuáles son los requisitos para que me pueda ayudar? Que quieras. Es el único requisito. Sí, claro. Que tú quieras salir de la violencia. Sí. Ese es el único requisito. Y de ahí en fuera nosotros nos encargamos de ayudarte. Fíjate que yo siempre he dicho, es cuestión de que tú decidas, porque los medios los vas a encontrar. Y esos llegan solos. Tú hace un rato dijiste algo. No, dijo la otra señora, dijo, solo es cuestión de decretar las cosas, porque todo se da. Y sales, o sea, obviamente no vas a salir muy librada, ¿no? Sin embargo, con mucha fuerza y mucho apoyo. Y mira, a mí me tocó, llegué a un hospital y de repente vi una lona enorme y decía el violentómetro. Debe estar en todos los hospitales. Y empezaba a niveles hasta el rojo. Palomita, 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 palomita. Y decía, ¿cómo crees? O sea, dices, yo vivo, soy ama de casa, vivo consciente e inconsciente menos. O sea, eres totalmente una ama de casa y no te percatas porque estás cuidando a los chicos, cuidando esto, haciendo las labores que tienes que hacer. Pero algo dentro de ti dice, esto no está bien, algo está mal. Entonces, cuando yo vi eso, fue como una alarma, ¿no? Y empezar a trabajar. Pero ciertamente tú dices, ¿qué hago? ¿No? La familia, los amigos, el miedo al fracaso. ¿Cómo me va a pasar? O sea, una vez que decides, búscalos. O sea, no hay mujer sola, de verdad. Hemos visto muchas mujeres que son golpeadas y pues que le dejan el ojo morado o que las golpean. Y se maquillan ellas y, oye, ¿algo te pasó? Sí, me pegué con la puerta. O me tropecé. No quieren decir la realidad y prefieren vivir una vida. Y sabes que están dañando mucho a sus hijos. Yo terminé con la violencia y a lo mejor seguiría yo en ella si no hubiera sido por mi hija. Porque mi hija empezó a crecer y se empezó a dar cuenta de tantas cosas. Mamá, es que tú no puedes permitir que te sigan humillando, que te sigan tratando de esa manera. Y es como uno abre los ojos y dicen, es verdad, yo tengo un valor. Y eso es lo que hacemos ahorita en la asociación. Vamos a los lugares, les enseñamos a las mujeres el valor que tienen, sus derechos como mujer. Porque las mujeres tienen derechos. Por el simple hecho de eso. Así les digo yo. Mira, hace tiempo, yo viví 20 años fuera de Puebla. Y mi situación era el tráfico. Era siempre renegando porque, pues siempre en provincia. Y entonces dije, bueno, tanto tiene derecho otra persona como yo de vivir aquí. Y así la mujer. Nací, tengo el derecho de estar aquí. Y exigir y de vivir bien. Con esas simples tres cosas que tú digas, empiezas a trabajar y a luchar por ti mismo. Eso tenemos que hacer. Pero son escalones que vas poco a poco. Así es. Dicen, es que te empoderamiento falso. No, o sea, realmente es tu valor. Valorarte y empezar a crecer. No. Esta asociación está al servicio de toda mujer que tenga alguna necesidad, que quisiera platicar sus problemas. A veces no tiene uno quien platicarle sus problemas. Pero para eso estamos nosotros. Nuestros servicios son gratuitos. Ajá, eso es importante. Y bueno, si usted quisiera anotar el teléfono, estamos para servirle a cualquier hora del día. Es veintidós doce sesero en Facebook como solución a Mujeres en Crisis de México. Escribirnos y en cuanto recibamos su mensaje nosotros les contestamos a la brevedad posible. Y que sepan que esto es anónimo, o sea, no es algo que van a estar diciendo o alertando. Porque sabemos que muchas mujeres pues sufren pues ya violencia muy fuerte o amenazas. Y entonces que sepan que esto es muy... Sí, es completamente confidencial. Confidencial. Y cada caso pues es especial, no es que estén ventilando la situación. Y también en el momento que pues ellas digan, para, tú también respetas eso. Claro que sí, claro que sí. Estamos nosotros para ayudarlas y también para respetar sus ideas y sus decisiones. Pero anímense, de verdad, no vivan un año más, un 2019 con violencia. Ya no, es hora de alto. Pónganle un alto, ustedes mismas pongan un alto. No, basta esto, no necesito esto en mi vida, yo puedo salir. Creo que los hijos es la parte importante en la familia. De no permitir que los hijos crezcan en un ambiente de gritos, maltratos, golpes, abusos. Porque a lo mejor nosotras, no, pues es que yo tengo que aguantar. Pero estamos dañando a nuestros hijos. Así como, rapidito les quiero decir que mi hija ya se casó un poco grande. Pero ella decía, mamá, yo nunca me voy a casar. Porque yo no quiero casarme con una persona que me vaya a hacer lo que te están haciendo a ti. Y decía, odio a los hombres. Y le dije, no, hija, hay hombres muy buenos. Por ejemplo, tus tíos, que son mis hermanos, son hombres maravillosos que aman a sus hijos, respetan a su esposa. Es que no es todos los hombres. No, pero yo no quiero. Y tenía un miedo terrible a rehacer su vida. Porque nosotros como padres les estamos dando un mal ejemplo. Y están aprendiendo cosas muy tristes. Entonces, no es ni porque sea mexicano, ni porque sea americano, ni porque sea ruso, de cualquier parte del mundo. Vas a encontrar de todo tipo en cualquier parte del mundo. Sino que uno como mujer se ve el valor, ¿verdad? Y el respeto. Cuando se rompe el hilo del respeto, empiezan los problemas. Empiezan los problemas, sí. Entonces, después te preguntas, ¿cómo permití tanto? ¿No? A veces ya es demasiado tarde. Pero todo se puede arreglar. Sí. Si tú quieres. Caramba, es tan triste leer la noticia. Es que asesinó a su esposa. Es que, wow, tanto se pudo hacer antes, ¿no? Pero, pues a veces, si uno sigue permitiendo, es hasta donde tú quieras llegar. Claro. Hasta donde tú quieras llegar. No, que es, no se dejen. No se dejen. Que sea el último 24. Que sea el último 24, que te avientan el sartén. Sí, no, no, que te lo avienten para hacer un hot case o algo así, un nomelec volado, pero. Y que te ayuden. Y que te ayuden, sí. Nos están preguntando, ¿tres indicadores de que la violencia hacia las mujeres está creciendo en una relación de pareja? Tres indicadores. Pues, hay tantos indicadores, más que tres, ¿verdad? Pero uno de ellos es que ya cuando empiezan a gritarte y a levantarte la voz, ya empezó mala situación. Dice, pero es que no me ha pegado, no me golpea. Pero simplemente con que te falte al respeto, o te diga por tu apodo, o te diga tonta, o te diga mensa, o te diga inútil. Wow. Ese ya es un indicador de que ya están abusando de ti, de que no te dé tu lugar, o te prohíban los amigos, o salir, o la ropa, o que, oye, ¿por qué vas tan pintada? ¿Dónde vas? Bueno, es que me arreglé para ti, ¿verdad? Entonces, no necesitas que te golpeen, no necesitas que te... Me da mucha pena decirles esto, pero yo tengo tres aberturas en la cabeza que me tuvieron que coser. Wow. ¿Por qué? Porque permití muchas cosas. Wow. El día de mi boda, llegué tarde, ya sabes, todas las novias llegan tarde. Claro. Y me dieron un pellizco ahí, llegaste tarde, y yo dije, así va a ser mi vida, y de ahí permití tantas cosas, gritos, falta de respeto. Es que es cualquier cosa, mira, no doblas bien la ropa, no cocinas bien, mi mamá cocina mejor, yo puedo llegar a la hora que quiera, tú no puedes salir, tú no puedes salir, o sea, cualquier cosa, algo que yo leí, fíjate, el hecho de que te ponga la mano una persona y tú te sientas incómoda, eso es rebasar, no me toques. Desde ahí empiezas a perderte el respeto de soportar que alguien te toque y tú no lo permitas. Así sea tu mano, ¿eh? Así sea tu mano. Desde ahí te empiezas a perder ese respeto. Y sabes que lo tremendo de todo esto es que en el noviazgo empieza el abuso y la violencia, cuando ya los novios se sienten con un derecho de que esa muchacha es su novia y le quiere empezar a prohibir cosas. Yo he visto en la secundaria como los muchachitos cachetean luego a su novia, o le jalan el pelo, o le avientan su mochila, todo ese tipo de abuso, y todavía no se casan. Imagínate tú cuando ya. Va a cambiar. Va a cambiar, pero nunca cambia. Nos están preguntando, ¿cómo educar a niños y a niñas para que eso no suceda? El principal punto es el ejemplo de los padres. Lo que ven en su casa. Si ven en su casa que el papá golpea a la mamá cada rato y ella le grita y él le grita y estúpida y le pone apodos y todo, ya ahí ya está uno regándolo. Entonces, la clave esencial es el respeto en la familia, que los hijos vean la armonía, el amor. Si van a tener algún malentendido, que se vayan al cuarto y platiquen ellos aparte su problema, pero que no escuchen los niños porque los niños sufren. Y de ahí empieza. Cuando yo sea grande, dicen los niños, quiero ser como mi papá, que traer todos así. Ahí empieza el problema del abuso y la violencia. Claro. Y las mamás, pues que hagamos menos niños machistas. Exactamente. Y que le demos el valor justo a la mujer como al hombre. Así es. Definitivamente, es cultural, podemos decir, todavía. Sin embargo, ves otros países en donde las mujeres llevan la batuta y no pasa nada. El hombre está en casa, le está haciendo las cosas y la mujer está afuera. A mí me tocó. Marina es doctora y su esposo Dian está en casa. No pasa nada. Y trabajan y siguen adelante y tienen un matrimonio precioso. Entonces, no quiere decir que estés en casa porque se asombra. O sea, quitar esos paradigmas, esas ideas. Esa equivocación. Que nos dieron de pequeños, ¿no? Rómpelos. Hay que romperlo para continuar. La vida ya no es como antes, ¿no? Y si estamos viendo que no nos funciona, pues hay que cambiarlo. Nos preguntan, ¿cuándo es el momento para acudir con las autoridades en caso de violencia? Pues, en el primer momento que te levantan la mano, ahí ya. Ah, porque uno dice, es que nada más, es la primera vez que me pega, pero esa primera vez se convierte en más ocasiones. Cuando a mí me golpearon la primera vez, bueno, les acabo de decir que me dieron el pellizcote ahí. Y me acuerdo que a los tres días puse mi ollita de frijoles. Y por andar, pues como no les había tenido yo 16 años, se me quemó. Wow. Y me aventaron los frijoles calientes ahí hirviendo. Lo bueno es que me quité si no me hubieran quemado. Y yo permití, y permití, y permití, y se convirtió en algo que estaba yo al borde de la muerte con un machete que me querían matar. Wow. Entonces, permití tantas cosas. O sea, no estés esperando de que mañana va a cambiar. Tal vez la otra semana. Mi hermano va a hablar con él. No va a cambiar. Que vea que tú conoces tus derechos y que ahí diga, no, con ella no me puedo meter porque ella sí conoce sus derechos. Claro. Pero si uno permite, y permite, y permite, este problema no se va a terminar. Entonces, ¿sí quieres decir algo? Sí. Cuando las mujeres no quieren ayudar para la esposa en casos de golpeados de esposos, es no bien. La primera vez, la esposa es un daño a la novia o esposa o un hombre, inmediatamente contacta para ayudar. La verdad, la razón es para que espera mucho tiempo o poquito tiempo en el problema es muy, muy grande. Todos los problemas, inician chiquitos, pero se hacen más grandes. Es lo que estamos hablando. Sí, primero es, no me gusta, soy, no es. Pues bueno, tenemos personal capacitado, psicólogos que le pueden ayudar. Si usted tiene algún problema y no quiere contárselo a su familia por pena o porque casi siempre saben qué es, porque dicen, es que mi mamá me lo dijo y ahora cómo voy a ir, con qué cara voy y le digo que me está yendo mal. No, pues me va a decir, te lo dije, ahora arregla tu problema, a ver cómo le haces, pero yo te lo advertí. Bueno, si usted no tiene a quién contarle y se encuentra en un, a quién le digo, bueno, para eso estamos nosotros, para servirles desinteresadamente, para guiarles, para darles un consejo, todo es gratuito. Y les repito mi teléfono, estamos para servirles, no importa que sea noche buena. Si usted tiene algún problema, estamos para servirles, 22-12-69-78-91. Y si tiene alguna otra pregunta, pues bueno, puede hacerla, mientras que nos toque otra canción, ¿qué te parece? Sí, claro. Y también, mi madre para la asociación, tienen una página de Facebook y también un correo electrónico, es solucionmujerescm.hotmail.com. Wow. Gracias. Bien que se lo sabe. Ok. Adelante. Ahora, es dos canciones con uno. Sí, dos canciones en una. En una. Es un, son tradicionales en Europa, Jolly Old King Winsletts y Jolly Old St. Nicholas. En la historia, Jolly Old King Winsletts es, es un hombre escribe, escribe. Escrito. Sí, es escrito. Sí, himnos, John Mason, pime. H 같아서, creo que se dice, Holanda. Holanda. Sí. Ya dije Holanda. Primero, esta canción es una canción de Navidad en latín, con nombre de tiempos adest floridam, significa la tiempo acerca es blossoming flower, y en siglo XIII en Finland también. Ok. Y la segunda es Joel de Saint Nicholas, la gente no sabe exactamente cual persona es la compositor, pero es un hombre Will Carter, es canadien, canadiense. Para las canciones de Polk y Tradicional en el siglo pasado. Ok. No, no, no. 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 Música 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 Mucho, como ustedes no se imaginan Enseñen a sus hijitos desde chiquitos El respeto a la mujer Y las niñas Igual manera, ¿verdad? Hacer buenas esposas, buenas madres Buenas amigas Compañeras Y tanta cosa Y mira, algo muy importante que entiendan Las chicas que tienen este tipo de situación Es que lógicamente Es un proceso O sea, no esperen que Hoy hacen la denuncia Y mañana van a estar mejor Son procesos que se van liberando Vas creciendo Y hoy te puedes sentir Abajo Pero va a haber algo que te va a levantar Siempre adentro Esa luz Esa luz, me decía El director de Ipo Le mando muchos saludos, Javier Márez Dentro de una noche de oscuridad Siempre hay un día En donde va a haber luz Y esa luz va a llegar Entonces tienes que caminar Tienes que ser fuerte Y todos los días Sí se puede Así es Y así es Ustedes en el momento que emprendan Y que ustedes decidan Va a llegar todo No es fácil, muchachas Tienen que pasar por muchas pruebas Muchas cosas Sin embargo, lo van a lograr Lo van a lograr Y aquí lo importante es Siempre digo y repito Tiene que ser desde tu ser No desde afuera Y si tus hijos te ven fuerte Tú vas a ser muy fuerte Y los vas a fortalecer No vas a necesitar Sí vas a necesitar terapias Sin embargo, con que te vean bien fuerte Vas a decir Híjole ¿Qué hijos? Que a pesar de todo Lo que tu hija Como dices Ahorita dice Casó Es trabaja Tienes un buen trabajo Mira, tienes bendiciones O sea, llega a esa luz Así es Hay que aceptarla Esa es otra aceptación Ya lo viví ¿Qué me dejó? Y sigo adelante Estoy viva Es lo importante No esperen a que Vaya la CEMEFO No esperen mujeres Por eso es duro Es duro decir eso Pero no esperen ese tiempo Yo quiero Porque ya casi nos vamos Gracias, Abel ¿Falta otra? Sí ¿Quieres? Para la familia Sí ¿Quiere dar unos saludos? Ah, sí Bueno, primero Buenos deseos ¿Qué deseos tienes? Y después tus saludos Para tu familia Ok ¿Qué deseas por el Navidad? ¿Para las personas? ¿Para las personas? En inglés Entonces ahí Para las personas Yo deseo que Que las personas Que tengan Like I said Es peace Though But take the time And the year To actually spend that With family Though Like with The cases of Abuse Even in Estados Unidos Though It's important To reach out To take help For that though Before Jumping to More extreme measures Get help first And The You know The salvation Though The people To know To know God That's very important Though It's something That I think Is Considered shameful Today But You know It's It will never Be something shameful Though To do that It's actually On the contrary It's the most humility To accept Christ as your Savior Los traduces Por favor Sí Claro Dice Que Lo que él Desea Es que Haya paz En las familias Que haya paz En las familias Que es muy importante Y para que haya paz En las familias Que no haya violencia Y que no permitan Seguir pasando el tiempo Y va incrementando El abuso Y algo que muchos Tienen vergüenza De decir Que en mi caso Yo no Que lo más importante Para que haya paz En las familias Es la salvación Y que acepten A Cristo En su corazón Y ahora Es en español Para la familia Y Es Yo Yo escribe Para la gente Escuchar Mi familia Y yo Quisieramos Enviar Nuestro amor Ahora Esta noche buena A lo siguiente Incluso Si no tienes Nombre Todavía Te amamos También Mi bonita madre Primera Y Muchas gracias Para todas las cosas Todas las cosas De amor De wisdom Y para Excepto A mi Es un hijo Y para mi esposita Queilita Mi esposita Queilita Cortés Lindenbaum O Lindenbaum Cortés Es una esposa Más 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 Humilde Y Entiéndeme Espiritualmente Es mi Otra Es un amor Mucho Y Gracias Para mi esposita Queilita Te amo Queilita Ahora Ahora Para Video Y Ahora También Para Compartir Tío Fer En Los Ángeles Para Mucho Ayudo Y Muchos Bendiciones Por Tío Fer Mi Tío Julio Mi Tía Pili Mi Tía Sandra Mis Primos Y Primas Julito Isma Mauri Anderita Dinita Pastor Horacio Y Paulinita Y Los hermanos Y hermanitos Hermano Bulmaro Y Familia Hermano Valente Y Familia Hermano Jason Hermana Judy Hermana Liz Hermano Luz Hermano Pilar Es Pilar Aquí Muchas gracias Por Todo Para Los Clases De Japonés Para Ayudar La Gente Para Saber Sin Bien Muchos Cosas Para Amistad Muchas gracias Y Para Big Joe En Los Ángeles California Y Mama Lorraine En Florida Estados Unidos Y Hermana Margarita Tío Marcos Y Familia En Downey Los Ángeles Tía Dina Y Familia En Hermanita Nelly Núñez Ahora Es En Ciudad De México Y Hermana Celia Y Para Toda Mi Familia En Arizona Y Illinois En Estados Unidos Lo Envió Mi Amor A Mi Madre Americana Diana Mi Padre Tim Lindenbaum Muchas Gracias Para Todos A Mi Abuelo John Lindenbaum Y Mi Abuela Connie Lindenbaum Y Mi Abuela Evelyn Dewire Muchas Oraciones Para Mi Abuelita Connie Lindenbaum Y Mi Abuelita Evelyn Dewire Ambos En En El Hospital Hospital Ahorita Con Mucho Amor Los Dos Y A Mi Hermano Jamie Lindenbaum A Mi Hermana Sara Lindenbaum A Alex Y Los Basinjis También Y A Mi Hermana Lizzie Lindenbaum Y Su Novio Prometido Dave Y Su Gato Jarvis Jarvis Y Y Y Mis Muchos Tíos Y Primos Oraciones Para No Falte Nadie Y Está Muy Grande La Familia Miren Wow Oraciones También Para Mi Es Mi Para Mi Mama Wilson Y Es Un Tiempo Difícil Hacen Un Accidente De Karol And Is In Recovery So Saludos Para Horacio Ahora Un saludo Es muy Especial Para Mis Mejores Amigos Bill Laugher Bill Spector Es Su Nombre De Bill Laugher In Lexington Illinois Cube Wilson Cube Johnny McKinstry De Dagenham Inglaterra Johnny McKinstry Muchos Saludos Y Hector Y Mi Hector Y Aileen Kotner Hector Rosario Aileen Kotner Los Niños Mi Gran Amiga John Dilly Dillworth In Nueva York Johnny Crash Pedro Elvich Chopper Y Vadood Y Mi Tio Kurt Tia Karen Mi Tia Gail Mi Tio Steve Reynolds Mi Tia Marge Lindenbaum Y Mi Tio Ron Lindenbaum In Phoenix Arizona In Primos Sully Luke Aubrey In El Joven Austin Y El Pastor Richard Bennett In No Sabes Wisconsin O Ohio Estados Unidos Muchos Oraciones Para Richard Sin Formo Aquí Pero Es Muy Forte Amigos Con Carolina Chicago Si El Pastor Robert Butch Alan Cates El Pastor Ubi Y Familia Barrio Pastor Y Doctor Y Pastor José Ramales Y Tio También Y Pastor Javier Arenas Y Familia Pastor Muñoz Y Familia Y La Multitud Que No Le Mencionado Pero Que Están Siempre En Mi Corazón Y En Mis Oraciones Muchas Gracias Saludos Saludos A Todo Mundo Feliz Navidad Feliz Navidad Pásenla Muy Felices Gracias Por Su Tiempo No Esperen Muchos Regalos Den Mucho Amor Es Mejor Y acuérdense Una gota De miel Y no Una de Llega Así Sea Fuerte Y duro Lo que Les Pase Siempre Miel Siempre Miel Cosechen Cosas Positivas Gracias Por Vernos Nos Vas A Tocar Si Nos Vemos El Próximo Enero Ya Casi Terminamos Con esta Canción Bonita Gracias Gracias A ver Que estás Ahí Atrás Por La Oportunidad Gracias A mis Hijos Gracias Chica Por Estar Aquí Gracias Amiga Gracias A todos Los Que Nos Apoyan A Ceci Que No Pudo Venir Pero En Enero Estar Aquí Con Nosotros Y Seguiremos Dando Duro Y Dando Guerra Con Nuestro Programa Esperemos Que Nos vean Más Gente Y Que Les Guste Hipo Y Que Les Guste Participar En Los Intercambios Que Son Mucos Les Guste Viajar Y Que Les Guste Escuchar Que Tengan Una Feliz Navidad Un Próspero Año Nuevo Y Trabajen En Los Propósitos Que tengan Si No Tienen Uno Nuevo Sigan Trabajando Con Los Que Tengan Y Mujeres No Se Dejen Y Bueno Yo Creo Que Nos Vamos A Despedir Con Esta Canción Pero Antes Recordándoles El Teléfono De La Asociación Es 22 12 69 78 91 Este Es Un Teléfono Directo Es Celular Si Quieren Hablar Personalmente Conmigo Y Si Gustan Escribir Por Whatsapp Es Otro Número Es 22 23 84 27 12 Este Solamente De Whatsapp 22 23 84 27 12 Y El Correo Solucion Mujeres CM Arroba Hotmail Punto Com Que Dios Les Bendiga Gracias Cuídense Ahora Para Terminar Es Un Para Navidad Es Un Corto Nombre Es Greensleeves En De Siglo XVI Mujeres La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia